Hay establecimientos que ya están capacitados y tienen estructura para hacerlo y otros que seguramente muy rápidamente podrán hacer en forma directa o asociado con algún otro establecimiento privado que esté habilitado. Es un paso interesante para poder optimizar los recursos, que no son muchos, fundamentalmente porque permitirá acortar mucho los plazos de internación innecesaria en cuarentena o en resguardo de pacientes. Le comento un caso vivido por un familiar, ingresa con un fuerte dolor de espalda, con síntomas de no poder respirar, bueno, se pone todo en alerta, entra en aislamiento, se hacen todos los estudios y termina siendo un agravamiento de una patología previa que tenía neoplásica que nada tenía que ver con el COVID. Pero esto descarga toda una tensión en resguardo y con todo el consumo, el gasto y la falta de disponibilidad de recursos para otro paciente que necesite del espacio físico. Así que si este tiempo se puede acortar y el paciente a los dos días o a las 48 horas tiene su diagnóstico, se puede optimizar muchísimo el recurso y no tener pacientes con la enfermedad esperando su diagnóstico. Una terapia que son las terapias habituales que tenemos nosotros, son terapias abiertas. O sea, tienen algún grado de protección, pero no la rigurosidad que exige atender la enfermedad en plena pandemia. Entonces, si ingresa un paciente a esa terapia con la virosis, inmediatamente genera que todo el resto de las cámaras, las 8 camas o las 10 camas o las 12 camas que tienen la terapia intensiva, quedan inutilizadas porque tiene que entrar todo en resguardo y en una especie de cuarentena también de la instalación. Lo primero que se hace es un primer test, que es la pregunta, ¿usted tiene dolor? Si el paciente dice, no, mire, vengo porque me fracturé un dedo. Bueno, ese paciente puede tener algún grado, pero lo mismo puede ser portador sano y contaminar el entorno de profesionales y médicos. O sea que en esta circunstancia uno tiene que atender todo como si fuera un posible contaminante o contagiado o enfermo de la enfermedad viral, ¿no? Es así, por eso están caros los recursos. Claro. Y todos, el oftalmólogo no se puede relajar, no se puede relajar el otorrino laryngólogo, el que viene para hacer un control del asma ni nada, porque detrás de ese asma puede haber una contaminación y el paciente no saberlo. Las grandes instituciones y todos los sanatorios están todos alertas por si aparece un COVID-19 y entonces se relaja por las otras patologías que también se llevan, llevan grandes problemas o trastornos a la sociedad. Claro. Nosotros, yo hace poco decía, en el Chaco se murieron el año pasado, entre marzo y abril, en un mes, 19 personas por accidente de tránsito y teníamos 11 muertos por el COVID. O sea, si uno compara, dice, bueno, en el Chaco se mueren más por accidente de tránsito que por COVID. No.